Y la otra cara de la actividad comercial que sí está permitida es la de los comercios que pueden abrir pero que en muchos casos también se abusan de esta posibilidad y comienzan a subir sus precios. Fundamentalmente cuando hablamos de productos de la canasta básica familiar que son aquellos que se deben garantizar en los hogares recordando que la gente está mucho más tiempo, está todo el tiempo en su casa y necesita todo este tipo de productos. Ya los gobiernos nacionales y provinciales han derivado en los ejecutivos municipales y comunales la potestad para el control de los abusos en los precios. Sin embargo desde el Consejo Municipal proponen la conformación de un comité fiscalizador para que haya un grupo especial de agentes provinciales y municipales para que hagan este tipo de controles. La delegación que hace la Nación en los municipios es exclusivamente de fiscalización y control no de penalización que estaría en manos de otros niveles del Estado. Fiscalización y control. Nosotros estamos planteando generar hoy que el municipio funciona en base a comités. Nosotros planteamos un comité de fiscalización y control de precios que incorpore a la Secretaría de Control, a algún representante, a la Secretaría de Producción, a la Secretaría de Gobierno, a la Oficina Municipal del Consumidor que tiene también una experiencia en lo que tiene que ver con defensa de los derechos de los consumidores y a la Comisión de Producción del Consejo Municipal para de alguna manera, por un lado, con dos objetivos. Por un lado, allanar en términos normativos todo lo que haya que acomodar dentro de la estructura municipal para una situación excepcional como es esta. El municipio no estaba hasta ahora facultado para esto y por lo tanto no tiene una tradición en el control de precios. Y por el otro lado, además de adaptar la normativa local, por el otro lado, operativizar estos mecanismos de control, es decir, armar un cuerpo específico de inspectores orientado al control de precios. Hay distintas formas de poder actuar o con procedimientos de control de rutina o eventualmente a través de denuncias. Habrá que ver cuál es el criterio que prima. Esta semana vamos a tener una nueva sesión remota, con la tecnología hoy disponible del Consejo Municipal. Y bueno, anhelamos que se pueda aprobar esta misma semana para rápidamente, prontamente, poner en funcionamiento esto. Porque, repito, el reclamo que recibimos todos los días y nosotros mismos, también como de alguna manera consumidores, nos encontramos con esos aumentos sistemáticos. La cuarentena, el aislamiento social, persigue como objetivo fundamental evitar el contagio, pero tiene otros efectos fundamentales.